Nasa Molongi 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 Y jinge la kinga ye Y jinge la kinga ye Gasi ngay na fangateo Na fangami Po mapinga ya lula Y zanonga muna ngayye Y naza molongi 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 y y Yesu, na motiva la maya Yesu, na motiva la maya Yesu, na motiva la maya Yo, no guisinda Yesu Nailo kola dawiti Liboswa goliate Nazanelikia Atalipinga ya Israel Etondi Samakina bobangi Yoza Mena elonga Oza langambo Mena elonga Mena elongi Moto wa kufele Mena elongi Mena elongi Yang elongi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!